Estamos creciendo, por eso hay un apoyo silencioso, hay un apoyo soterrado de la sociedad, que dice, pues a mí, yo no digo que ando con ustedes, porque no quiero que me presionen, que me vayan a correr al hijo que trabaje en fulana parte, pero el día 6 de junio vamos a tachar las águilas naranjas, como dicen ellos, los cuatro, para gobernador, diputado federal, presidente y diputados locales. Entonces, esas son las encuestas que nosotros tenemos. Entonces, hay una actitud del gobierno federal y hay complacencia del gobierno estatal de no alzar la voz para que haya mejores resultados para las familias sinaloenses. Entonces, pues si Sinaloa ha perdido en los últimos dos años más de 5 mil millones de pesos, cuando traíamos una tendencia, una tendencia de crecimiento, cheque cuando Martín y yo fuimos diputados federales, lo que se incrementó el presupuesto federal, y él estaba en un partido y yo en otro, pero ya, ya, hicimos equipo y todos empujamos la carreta porque estábamos pensando en las familias sinaloenses y no pensando, lo digo yo, no los papás, pensando en los hijos, pensando en los niños. Entonces, por eso, por eso andamos, andamos alegres, andamos felices, porque traemos el pulso de la gente, el pulso. ¡Gracias!